y ya estamos en minecraft skyblocks y queremos mostrarle uno de los avances de nuestras islas y bueno hemos construido muchísimas cosas y también hemos quitado muchísimas cosas así como hemos construido también hemos quitado recuerdan los caramelos que estaban aquí en el puente ahorita pues ya los hemos quitado y también hemos quitado alguna de las decoraciones pues precisamente no todas las decoraciones porque el pino ahí está pero ya hemos quitado lo que son en los cofres que parecían regalos algunos algunos adornos como por ejemplo el parkour el parkour no está pobrecito murió de doble cáncer el parkour hemos quitado todo lo que bueno no todo pero si la decoración de el especial de navidad y hemos seguido decorando lo que es la isla normalmente como siempre como ven he conseguido algunas de las casas que están pues súper grande me ha costado un montón este un montón de tiempo estarla construyendo porque de hecho tengo que pensar en el modelo y también las visiones en cuanto a cuartos cosas así porque quiero que estas casas sean lo más real a una casa normal no donde viven como por ejemplo aquí tenemos dos habitaciones dos habitaciones ya ya parezco hasta vendedor de casa dos habitaciones el baño bajamos a lo que es la parte principal o sala podemos poner unos hornos acá como cocina y aquí prácticamente sería como una especie de bodega que lo normal sería hacer unos baños y pues bueno que prácticamente se termina siendo un laberinto sí pero está muy bien por proporcionada a ira está bien separada bueno aquí tenemos una que parece una sola casa pero no es una sola casa son cuatro casas bien si nos vamos por este lado vemos lo que es la parte de la sala o pues no se pueden ponerle así esta parte pueden ahí va a haber un comedor como cocina esta parte donde sería donde lavan las cosas yo ya lo tengo pensado y también aquí donde está este cuarto donde pues son los cuartos principales donde están los dormitorios bien aquí podemos hacer una especie de baño que conecta con lo que es la otra parte de la casa o sea estas casas son cuatro pero yo estoy tratando de que sean dos o sea que esta parte y esta parte que está aquí sean la misma no y arriba podemos seguir subiendo y encontraremos lo mismo prácticamente serán casas iguales pero todo esto que estamos creando nos está dejando mucho pero mucho rango por eso por eso es que se está haciendo aparte de quedar de dejar unas islas unas islas muy bien decoradas y con algo lógico y que sea muy bueno también en construcción pues está bien no esto así como lo estoy haciendo no va a quedar o sea que no va a quedar de tablones de madera de jungla o de árbol de jungla porque se ven muy mal o sea no tiene nada de chiste más que el modelo por ahorita están con más después van a ir siendo reemplazados los tablones y van a ser pues decoradas con materiales como glowstone aquí algo de de este cómo se llama eso de lo que encuentras en el nether arcade no me acuerdo el cuarzo y también pues ya sea arcilla de color color un color fuerte y que se vean bien y resalten en lo que son las islas bien arcade hoy tenemos un objetivo lo que es construir una casa o una casa de aldeanos bien vamos para la parte de abajo no importa ahorita tenemos que vamos este muy rápido también vamos a bajar por aquí no respetar a las escaleras no los accesos muy bien vamos a construir una última casa pero primero primero les muestro la aldea no porque estoy olvidando muy bien construido una aldea en esta en esta parte una aldea que pues si parece muy real porque tiene todo todo que tiene una aldea como por ejemplo su castillo donde está el aldeano no sé si el aldeano es de color morado pero si miran por dentro tiene todo lo que lo que es una aldea me ha costado un buen de tiempo estar construyendo he pausado obviamente he parado por lo cual me ha costado días también porque nada más todo el tomó un tiempo construir unas tres casas y ya de ahí ya lo dejo no entonces pues he construido muchísimas casas semejantes y muy parecidas de hecho son idénticas muy que mira también tienes a hablar desde la base que construyste acá de vidrio ok ok he construido una base de vidrio acá porque mira en primer lugar no se ve no sé si la calidad del vídeo se vea muy bien pero pues aquí ahí está una de una base de vidrio el vidrio es de color gris por lo cual al mirar hacia arriba con lo que es las losas grises de piedra pues no se nota no se transparenta mucho que no se alcanza a ver nada bien esa parte es para lo que sería a ver vamos para arriba visualizar la aldea recuerdan que en esa parte no sé si en un vídeo haya ido donde tenía plantas del nether para poder vender ahorita ya se ha removido esa parte y he reemplazado la por vidrio para que tenga una vista una vista mejor de lo que es la aldea porque más después cuando esté terminada van a ver aldeanos cada uno va a estar en una casa o sea que voy a contar casas creo que son como 12 así que tengo que 11 tengo que conseguir 11 aldeanos para sus correspondientes no sé si me vayan a salir más aldeanos porque por ejemplo el aldeano con una túnica no sé o camisa o no sé el aldeano blanco pues obviamente es el librero no el aldeano café es como el que tiene la bajada ajá la la siembra ok o el cultivo entonces no sé el aldeano morado a la mejor es el del castillo pero no sé cómo vayan a salir los aldeanos así que pues a como salgan pues ya contó un cuento 11 aldeanos y los espomeó aquí y arcade hoy vamos a construir la última casa que pues por ejemplo va a ser esa sin lo que es el jardín este que tiene vaya que quede claro que vamos a construir más no estamos inaugurando la aldea a eso no más después va a ser a la mejor la inauguración porque no he puesto lo que falta y algo muy importante que es la tierra y grabar las secciones de lo que son las casas o aquí donde se van a mover los aldeanos muy bien te voy a dar los materiales rápidamente creo que a ver qué es lo que se me regreso el de la madera sin procesar así cierto muy bien acá de ya tiene ya tenemos todo lo que vamos a ocupar aquí y pues vamos a construir lo que se pueda y lo más rápido no muy bien acá de ahí ándale vamos a poner esto así que el arcade va muy rápido y eso me gusta porque así podemos construir de manera muy rápida y no nos tardaríamos mucho no eso tiene lo final es muy cierto mucha lógica de hecho estuve visualizando pero la casa y lo único que quizás no sepa bien cómo va es la ventana pero ya muy bien acá de ok no 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 sí sí este sí vamos a poder que es muy fácil el arcade a ver la ventana ya 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 no es de esto vamos a poner no 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 espera aquí necesito ayuda la ventana aquí es de 2 así la ventana ya viste cómo la tengo yo así es como la miento está quedando bien si vamos a revisar muy bien esta parte porque yo también como que me quedo en la duda de que sea una sí sí es una muy bien muy bien es que no nos recordamos muy bien así que digamos porque pues tampoco nos estamos enfocando en una sola casa sino en varias casas y así le vamos a dar así sí de hecho sí así barca de muy bien vamos a construir ahora lo que es el techo esto es una de las partes más importantes y las más tardadas que pues tiene una casa una aldea a ver vamos a poner esto así y vamos a cerrar esto esto es lo principal que tenemos que cerrar esté poniéndome la caos ok muy bien arcade ya estoy en esto no sé no de éste no hay problema vamos vamos perfecto bien vamos a poner las primeras los primeros escalones a ponerlos aquí aquí tenemos a poner otro y vamos a ir ir subiendo con escaleras vamos a colocar en la parte de abajo porque si no el escalón nos va a quedar a abajo no mal a ver colguemos esto aquí acá de cómo vas que voy siguiendo el paso ok muy bien arcade yo sí yo pues yo pues estoy viendo y voy bien tú cómo vas yo voy bien también digo que esto no tiene que quedar muy muy pero muy bien por si acaso querían saber cómo se hace una casa una aldea tan difícil cuando cuando tienes muchas casas cerca aunque aunque no sean tan iguales te das la idea más o menos de cómo es no se te dificulta tanto de construir y construir yo de hecho tuve que buscar una aldea para poder ver los modelos de las casas para que así me quedara perfecta creando y estar saliendo y estrando del servidor no es bueno a dirá que arcade no puede ser error error que tuve en serio y un error que tuve muy bien no no hay problema vamos a quitar esta parte no me digas que te seguí con el error no no creo debió haberte salido bien un error un error muy bien estos errores que prácticamente se tienen a cada rato y pues tienes que estar quitando debes de tener al menos en una buena herramienta para poder terminar más rápido para bailar ya está hecha pero si está bien nada más le falta sí muy bien vamos a poner esto aquí estoy porque es muchísimo y la verdad muy bien a ver ponemos esto aquí es esta es la parte principal de lo que son las cuando cuando creen en la parte de los techo a la 1.8 la verdad no sé que hay algunas cosas que de la 1.8 que se ven en este servidor hay otras cosas también creo que yo también tuve el mismo error que tu maldición en serio porque no me digas no me digas Arcade en serio si dilo muy bien Arcade a construir más rápido porque no puede ser que hayamos tenido errores en serio en pleno video y es que la verdad si uno no nunca es perfecta la concepción siempre tienes que ir checando y a lo mejor ahí te ves la mayoría son errores y algunas te salen así de sorpresa y dices no pues ya me lo aprendí no y ya no te preocupas por por decir que salió bien te salió bien te salió bien sí creo que sí Arcade esperemos sí 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 creo que sí eh muy bien ahora mira este no va aquí este este no va aquí pero así y ya está perfecto mira la parte de adentro la parte interior de la casa y comienza a poner lo que lo que es no aquí va piedra ya está listo muy bien muy bien en serio me faltan Arcade como es que a ti te alcanzaron y a mi no es que yo paso por ahí las recojaste que te faltan escalones sí escalones aquí me sobraron 15 muy bien Arcade estos sean escalones muy bien vamos a oye Tzes quietes tienes losas de piedra aaaaa aaa no se necesitan losas sí no 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 yo nunca puse losa arcadea así que la de esa que aparece la camita que va aquí aaaa aaa sí 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 busquen los cofres ¡ok! a ver a ver aquí no tiene la que paisどう have no ay ay ay, me falta uno muy bien muy bien cerca de ahí está ya ya al fin determinado sea un error un error difícil de reparar pero sí muy cansado también muy bien vamos a poner esto a ver ya tenemos esto así y creo que si así deja ir a revisar muy bien para acá he construido casas y sin embargo en las nuevas aprendo muy bien así tengo la base más o menos así el pensamiento está aquí esta ventana será de uno de un bloque así si de hecho si siempre de base de un bloque voy a colocar el vidrio trata de colocar esa parte y lo que pasa es que no a ver voy por los a mi casa porque creo que no tiene así que es muy bien y ahí está si yo yo sabía que si habían muchísimas a ver un poco de vidrio a ya 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 era lo que faltaba no 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 ya no me acordaba que ya teníamos la base hecha verdad a ver lo que voy a hacer una vamos voy a hacer unas puertas yo la puerta ya se la hice a lo que es mi parte de aquí atrás en serio ya tiene puertas o no está lista muy bien creo que ya hemos terminado con lo que es la casa o al alcalde muy bien necesitaba tu ayuda aquí para construir una casa más rápido más sin embargo no contaba con este error que iba a tener pero bien quisiera quisieras este mostrar a la que quiere decirme vamos a a ver si tenemos arcade yo quiero mostrar que quizá cambio radicalmente un montón porque pues anteriormente se veía muy pequeñita pero ahorita la cambio porque me di cuenta del error que había cometido en lo que es la cabaña principal no sé si notaron que anteriormente era de losas ahorita hice unas cabañitas en la parte de abajo que dije me quedaron muy guay pero porque no se ven iguales a esta porque obviamente ésta la había hecho de losa si era de bloques no tenía que ser de losa también hice una puerta que me quedó bonita dice barro que quedaron ah si parece como una especie de de puerta muy decorativa de vallas y aquí pues si se ve exactamente lo que es muy bien es que no sé se me va la idea eh porque no 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 tengo muy bien la idea de esas clases de puertas así como de castillos y aquí pues hicimos una jaulita del amor para estos dos locos que están aquí jaulita del amor que rescatamos anoche de hecho este de hecho nos costó nos costó dinero estarlos rescatando esos aldeanos son de debo de chavar de sin dinero bueno este es el cambio y le puse piedra a lo que es la orilla y quedó yo digo que quedó un poco mejor a lo como estaba anteriormente porque ahora sí parece una como establo no sé si lo notaron y aquí pues a ver la parte de abajo tengo pensado hacer también varias cositas varios cambios aquí en lo que es la isla porque me di cuenta acá de ya arreglaste eso hay una parte donde caemos no te tires aquí en esta parte porque es que quedó quedó vacía quedó como que muy espacios y tengo que aprovechar esto y me estoy pensando en seguir haciendo este tipo de de bodegas pequeñitas y toda esta parte así para ver cómo quedan y así aprovechar el espacio unas líneas así enormes y guardar todo ordenado porque apenas me di cuenta de que estoy guardando todo hacia lo purito loco y tengo que tener un poquito más ordenado ok arkady muy bien que hayamos arreglado esto muy bien muy bien y en la parte de abajo no hay crítica en la parte de abajo quité lo que es la ventana esta no sé si ya la había mostrado a ver y pise unas escaleras centrales porque sentí que se iba a ver mejor aquí en esta casa de hecho estas escaleras se ven muy bien arkady me gustaron la verdad como quedaron de hecho aquí tengo que decirlo me ayudaste tú un montón y en esta parte es la que pienso ayudar utilizar utilizar lo que es la zona de pociones a ok ok está bien arkady necesitas aquí una de esas de cómo se llaman estos que retienen agua que son más o menos como las tolvas no recuerdo el nombre nunca me lo he aprendido pero si son para guardar agua bueno necesitas una de esas y también tus plantas del nether ahí termita no y voy a hacer crecer prácticamente esta parte de abajo porque estoy desaprovechando mucho espacio la verdad y voy a hacer más plataformas así probablemente haga cabañitas en algunas en algunas haga jarta en algunas haga jardines otros este voy a hacer jardines aquí en unos cuadritos de estos voy a hacer un árbol en medio gigante y voy a voy a ponerle plantas de todo alrededor un laguito de agua y que se vea guay así si si algo muy bien y pues algo proporcionado de manera correcta de hecho no te había contado sobre esa idea que se me había dado por eso estoy haciendo estas plataformas porque es lo que voy a hacer jardines porque estoy viendo que esta isla como es de madera toda se ve así como que muy simple el color madera como que le da se significa mucho que es la parte de la isla si la verdad tenemos que ver y utilizar colores más fuertes para que nuestra isla se vea muy bien decorada ajá y resalte mucho ¿no? vení aquí tengo a dos personitas nuevas de la familia mira ok arcade aquí está Lassie Lassie y Misterio y Popis Popis este lo bauticé lo bauticé elegido de yo así que este se llama Popis muy bien ok aquí es donde tiene su generador de piedra este arcade y pues muy bien ha quedado muy bien aunque esta casita pues se ve muy 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 bien hecha la verdad me gusta como arcade ah aquí está eso sería todo lo que yo quisiera mostrarles ¿no es que tú? bueno pues creo que está muy bien esta parte de arcade tienes muchas cosas por hacer yo tengo muchísimas cosas por hacer allá arriba la verdad y pues bueno eso sería todo el video ya no hay más por mostrar más que la plataforma que está en la parte de abajo pero más después en otro video les mostraremos eso esto será una sorpresa de lo que estamos haciendo de hecho uff nos está costando trabajo en serio mucho tiempo así que esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima arcade hasta luego hasta luego jajaja